El que siempre, siempre, siempre Estuvo con mis sentimientos No sé si tú crees que yo Tengo un corazón de acero Yo vi como esta relación Comenzó desde cero Otra noche que pasó Y creo que muero Yo muero Lo que dañó esto no fue otra Fueron esos momentos de despelea Las tontas del andome cosas Que nunca había visto Confirmación de bocas De quienes me provocan Que porque soy artista Imaginándote cosas Que alguien más besa mi boca Y de aquí yo me voy Esta pelea no viene hoy Yo en la vaina soy Y pierdo todo eso y yo todo lo vi Y de aquí yo me voy Y esta pelea no viene de hoy No, no, no Y ahora la vaina soy Me pierdo todo eso y yo todo lo vi No, no, no Ya baila, baila soy Me pierdo todo eso y yo todo lo vi Cómo le hablo a mi corazón Cómo se le explicó a los sentimientos Todo este amor que yo por ti Mami tenía adentro Dime cómo yo le voy a hacer Cómo explícame ahora bebé Que es la única persona que yo amo Con otro sin venta y yo ahí lo sé No me digas que no Que tus ojos no me lo dicen No me digas que no Tus sonrisas hacen que yo analice No me digas que no A sus que la piel se erice Al saber Dentro del brillo de aquí Lo que era y esto no fue de otra Fueron esos momentos de esas peleas tontas Celándome entre las cosas Que nunca había visto Confirmación de boca de quienes me provocan De por qué soy artista Imaginándote cosas Que alguien más besa mi boca Y de aquí yo me morí Y esta pelea no viene de hoy Ya baila, baila soy Me pierdo todo eso y yo todo lo vi Y de aquí yo me morí Y esta pelea no viene de hoy No, no Ya baila, baila soy Me pierdo todo eso y yo todo lo vi El de la El de la De la De la El chico del corazón del Diamante Déjame el café Sí, 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 sí Pero no siento a quien El julio, el cedo y el que vi Albertito Cha, con el dano hicimos los loquitos Ah, respect Al capi El de la, el de la pe, el de la pe, el de la pe De esas hechas rey la cuchilla